Esto es la muestra del hartazgo de los vecinos, del cansancio, de que ahí era una guarida de puros drogadictos, de delincuentes que azotaban aquí a los vecinos de etapa 5. Todos los vecinos cansados de esta situación decidieron sacar del domicilio probablemente invadido y ponerle fin para que dejen de meterse, para que dejen de resguardarse en esa casa. Aquí ya no quieren a los delincuentes. Villas del Pedregal ya está cansado de estar lidiando con esta situación de la inseguridad a diario. Todos los vecinos unidos, todos los vecinos unidos cansados, cansados de esta situación.